aaaah ya la encontré ¡Gracias! No parece mala Ok, ya enloqueció Ya enloqueció esa mujer Ok, ya todo de los mandamientos Ahí está chicos, se los doy para que lo lean Pónganle solamente pausa Uno, dos, tres Cuatro, cinco ¡Vámonos! Ups, creo que no me ha visto Entra por allí ¿Estará dormido? ¿Qué onda con estas construcciones? No entiendo Ok, el cielo está tranquilo Seis de mis hijos Aunque sin relación sanguina Fue un víctima de cuchillo esta mañana Llorando Dios mío Le corté a Marcos el cuello tan profundo Que llegué hasta la columna Pero aún así seguía retorciéndose en la pira Y mi papá sonrió Y cuando nos reunimos en el río Todos los dos de la puerta de Emma Se unieron en coro Solo faltaba una voz Aunque era una ausencia notable Dios ya debería haber contestado A estas alturas Dios por favor Danos uno después Ya sea con palabras o conexiones Como por las ponencia de tu profeta Hemos hecho infinito de sacrificios Se han grabañado en la tierra Y el humo ha cubierto el cielo ¿Acaso este silencio externo Es un mensaje en sí mismo? ¿Acaso nadie quiere a Dios Como yo lo quiero Con la misma frecuencia? No Es porque mataste a muchos niños Principalmente Pero ¿Quién soy yo para juzgar? No Chas Chas tontos Seguramente está diciendo eso Chas tontos ¡Entra! Vamos por la pura esquinita Si no voy a estar dando vueltas En el círculo Creo que si la armé Si, si la armé Que bueno Uy ¡Ay! Salta Lorenz ! ¡Ay! 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 Creo que le pasé por las patas a alguien y yo ni en cuenta No hay nada Ábrete No, 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 no No, no Maldita sea ¿Cómo la hago para pararla? Oh, es en serio La primera vez que me meto en ese embote asqueroso Y la última Ya, ya estoy seguro Es que no veo a nadie Hijo de la chingada, lárgate Infeliz, hijo de No puedo creer que no haya podido cerrar la puerta Salta, salta Bueno, al menos yo sé a dónde ir No, no, no Ni siquiera trató de enterar. 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 Ocultándome en un barril de agua. ¿Cómo es posible? ¿Me puedo buscar? ¿Qué pasa? Creo que ese sujeto intentó pasar por aquí. Se murió. Ay, vaquita. Esta sea otra área abierta. Ok, qué miedo. Ok, chicos. Se los doy para que ahí lo lean. Pongan la pausa, ya saben. Listo. Yo los leo después, pero ahorita, ahorita no. ¡Batería! Sé que eso va a servir para después. Pobre vaquita. No sé. No sé ni a dónde voy. No sé ni a dónde voy. Neta, no sé a dónde voy. Me cuento un gancho. ¿Por qué no así? Ok, vamos a buscar el gancho entonces. Por ahí ya entré. De allí vengo. No, no es cierto. Bien. Otra batería. ¿Puedo ocultarme aquí? No. No sé. No sé. O sea. O sea. Y entonces me. No, no sé. Yo no sé. ¿Por qué no me. No me. No, bueno. No sé. Por aquí no puede pasar, no hay entrada. ¡Suscríbete al canal! Con calma, que creo que me escucha ¿Cómo? ¡Entra! ¡Entra! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está corriendo! ¡Fuck it, fuck it, fuck! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está corriendo! ¡Ugh! Tal vez es la cadena que necesito ¡Qué infección aquí me va a dar! ¡Vámonos de aquí! Aquí tiene que estar el gancho Aquí está el gancho ¡Ah! ¡Ah! Me encerré con él O me encerró más bien Chin Mi modo Mi favorito, mi cachorrita Mi ángel vengador No, claro Adiós Mi ángel vengador Mi ángel vengador Mi ángel vengador ¿Ahora dónde tengo que llevar esto? Ahí No, de ahí vengo No, de ahí vengador Ya vi Ya vi donde está Ya vi bien Terreno sagrado ¿Es que no puedo acercarse? Ok, pero ya no puedo pasar Ok, pero ya no puedo pasar Ok, pero ya no puedo pasar Ya me perdí Ahí está Ay, córrele Ya, vámonos Oh, no Acá hay una mujer No, no te detengas Vámonos al carajo Fuga No, no te detengas No, no te detengas No, no te detengas No, no te detengas